Hola mi amor, hola mi amor, ay, discúlpame por no haberte avisado que iba a venir, es que no tenía tanta pila, mira, ve cuánta pila traía, entonces dije, ay, estoy cerquita de la ofi, de mi bebecita, voy a pasar a ver cómo está, qué está haciendo, y también olvidaste tu banana, olvidaste tu banana, no quieres banana, y yo todavía de que vine hasta acá, solo a traerte tu banana, no, ahora te la comes, ahora te la comes, mi amor, ahora te la comes, toda, toda, oye, oye, este, ahorita que llegué, pues me di cuenta que acabas de cambiar de secretaria, ya no está Jessy de secretaria, ok, sí, es que de verdad que a mí me sorprende muchísimo, corazón, te lo digo, con todo el amor del mundo, me sorprende muchísimo que hayas cambiado tu actitud conmigo, y que ya no me cuentes las cosas que pasan en la oficina, yo a Jessy le tenía mucha confianza, mucha confianza, ¿por qué la cambiaste? ahorita esta señorita llegó y me hace jetas, me voltea los ojos, así como de que, o sea, no lo hace de buena manera, Jessy, Jessy está, ella y yo nos mandábamos mensajes, no, 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 ella no me tenía, no, no, ella no era mi espía de tu oficina, no, 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 estás equivocado, estás muy equivocado, ah, sí, me hice las uñitas, me hice las uñitas, ya tenía tiempo que no me hacía uñitas, que no me las arreglaba, ¿te gustó? ¿te gustó cómo se ven? y también me arreglé la de los pies, para cuando estemos en el sillón, viendo películas, y así, me suaves mis piecitos, que sabes que me encantan, y estén suadecitos, así con las uñas súper arregladitas, creo que me arreglo más los piecitos, para que tú los veas y se te antoje, así como que agarras los, digas, ay, qué bonito piecito, y así me agarras mis piecitos, que me los sobes, dedito por dedito, así, cuando me agarras mis piecitos, vas agarrando primero mi dedo chiquito, luego el otro, me lo truenas, y luego el otro dedito, y me lo truenas, y luego el otro dedito, y me lo truenas, y luego ay, y el gordito, el gordito, en el gordito te tardas más tiempo agarrándolo, acariciándolo suavecito, sí, de verdad, que me vuelve loca, me vuelve loca cuando haces eso, me tiene súper ganada, y lo sabes, por eso es que yo te cuido, y soy celosa, porque haces todo lo que me gusta, mi amor, sí, este, entonces no te vas a comer tu banana, no, no, rayos, tendré que comérmela yo, me encanta cuando está a este punto, la banana, el plátano, ¿cómo dices tú, plátano o banana? plátano o banana, ok, porque ya cuando está más negrito, no me gusta, quieres un poquito, abre la boca, mordidón y eso que no querías, oye, te quiero confesar, Alu, pero déjame que me acabe mi banana, para que no me haga daño, has probado el plátano con arroz? muy delicioso el plátano con arroz muy platanito oye, el fin de semana, ves que tú estabas con muchas ganas de salir, una amiga me dijo que hiciera un truco contigo, y lo hice, porque la verdad es que yo no tenía ganas de que salieras, para nada, no, cero ganas tenía de que salieras, oye, pero si te cuento esto no te vas a enojar, mi amor, promételo, promesa, a ver, pinky promise, pinky promise, no es nada malo, puchis, no es nada malo, puchis, no es nada malo, puchis, ya, promételo, promesa, eh, promesa, puchis, 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 p contar con toda la sinceridad del mundo no quería que salieras amor no quería que salieras porque quería que te quedaras conmigo dormiditos los dos entonces mi amiga me dijo cuando tu novio quiera salirse con los amiguitos dale esta pastillita en alguna bebida y vas a ver como no sale si te di esa pastillita amor si pensé en los riesgos bueno la verdad es que no pensé en los riesgos pero que bueno que no te pasó nada y que estás aquí sano y sano y mira no te perdiste de nada porque tus amigas esos perros malditos malparidos que tienes huevones infieles tarados que no saben hacer otra cosa más que jugar fifas los pinches fifas niños ratas que tienes que nada más se la quieren estar peda y peda y tú tan lindo que eres mi bebé que le encanta la peda le encanta le encanta todo ese desmadrito y su novia no lo deja es que yo te cuido mi amor te cuido te ahorraste te ahorraste dinero te ahorraste una pelea conmigo y te ahorraste lo que te gastaste en las uñitas lo que te gastaste bueno no porque en una peda en una peda si te andas gastando alrededor de cuánto 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 hasta unos dos mil pesos pero como les gusta tomar a ti y a tus amigos te estás ahorrando unos dos mil pesitos entonces más vale ver a tu girl a tu chica a tu mamacita mamacita mamazota que haberte los mamado porque siempre terminas vomitando siempre terminas vomitando ni te enojes mi amor ni te enojes porque es la verdad tomar no sabes y luego cuando tomas empiezas a ser tóxico de que que le ves a ese güey y yo ¿a cuál güey? y tú a ese y yo yo no estoy viendo a nadie ¿qué te pasa? sí ya sabes que a mí no me gusta ver gente y menos gente muy cross-star no tú eres el único tú eres el único papachito tú eres el único para mí sí sí el más consentido un besito de esquimal sí a ver acércate 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 ay tengo un poquito de labial aquí te gusto cuando me tienes cerquita a mí también me gusta cuando te tengo cerquita ay porque se alcanza a ver todas mis imperfecciones como puedes ver no soy perfecta pero tú sí eres demasiado perfecto oye y por cierto ya casi va a ser 14 de febrero pero antes de que sea 14 de febrero va a ser mi cumpleaños va a ser mi cumpleaños el 13 de febrero es mi cumpleaños mi amor entonces no sé si tengas ganas de regalarme algo de cumpleaños si tienes ganas de regalarme algo coméntalo y en el siguiente video te digo como puedes regalármelo ok otro besito ¿quieres otro besito? y si tenía ganas de estar de tóxica hoy contigo la verdad si tenía un poquito de ganas dije hoy se la voy a hacer de pedo al amor de mi vida pero pero no 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 puedo no puedo bueno ya sé me pasé me pasé con lo de la pastilla pero oye no saliste te quedaste te quedaste y nos dormimos bien rico no lo puedes negar que hasta la madrugada te despertaste entonces no digas cosas que no ok relájate relájate pero bueno amor me dio mucho gusto haber venido a visitarte ya me tengo que ir ya me tengo que ir porque tengo una cita tengo una cita de las pestañas que me van a retocar las pestañas y pues no 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 puedo dejar de perder esta cita porque pues si oye pero este antes de cualquier cosa me gustaría que me dieras dinero pues las pestañas cuestan más o menos unos mil quinientos pesos a la primer puesta cuesta unos mil quinientos pesos dos